No sé cómo vamos con el tiempo. A ver, hablemos del clima. Digan la verdad, ¿cuánta gente pierde más de la mitad de su vida hablando del clima? Háganse cargo, vamos a hacer un test así de humor. Ayer estábamos reflexionando acá con el Giorgio. Un fuerte aplauso para esta familia que me están reayudando. Acá Giorgito y la familia en Family. Bueno, a ver qué podemos hacer. Ahora, ah, mirá, me dijeron que acá no había machismo. Me dijeron, acá en Chile no hay machismo, así que voy a cantar una canción que no se sientan mal si hay algún machista por acá, porque esta canción la hice para mí. O sea, no se lo tomen nada mal, no sean tan egocéntricos, que no es para ustedes, es para mí. Odio a los machistas, me molestan demasiado, me producen horticaria, no soporto más esta situación precaria. Están todos controlando a su mujer. No la dejan ver la realidad, sí, tienen miedo que se vayan a coger. Se hacen los liberales infectando con sus males, ya sea una conversación o en cualquier momento. ¡Vos vale la música! No, no, esta canción no podés cantar, dice malas palabras. Ah, y mirar la tele no son malas palabras. Gracias por acercarse, acérquense un poco más, por favor, vamos. Ahí la gente que están escuchando, ¿cuántos están ahí parados escuchando? Hacenganse un poquito para acá, no sean malos. Siéntense que es un espectáculo callejero. Estoy vacunado contra Monsanto, ya no pasa nada, vamos. Vamos de vuelta. Odio a los machistas, ¿sí? Odio a los machistas, me molestan demasiado, me producen horticaria, no soporto más esta situación precaria. Están todos controlando a su mujer, no la dejan ver la realidad, sí, tienen miedo que se vayan a coger. Se hacen los liberales infectando con sus males, ya sea una conversación o en cualquier momento. Ahí están perdiendo el tiempo con sus amigos, criticando a las mujeres y son todos unos tristes reprimidos. Denigran a las chicas comentando estupideces. Si están gordas, si están flacas y muchas más boludeces. ¿Qué puta que la Raquel le metió los cuernos a Miguel? Es una guarra, es una perra. Se fue con aquel y ellos disfrutan. Hacen orgías con prostitutas, bebiendo whisky, estifando cocaína, mucha. Tomando muchos viagras para que se les pare la pija. Y después cuando llegan a su casa van y las reprimen a sus hijas. Odio mucho a los machistas que utilizan el chantaje emocional. Para gobernar a las mujeres sin parar. Y así explotan sus vidas, teniéndolas dormidas. Haciéndoles creer que es por su bien, sí, que esa es la salida. Destruye sus sentimientos, las maltratan sin piedad. A cada instante, a cada momento las quieren manipular. Son unos hijos de puta abusadores, lo intentan disimular. Pero son unos fachas de mierda reprimiendo sin parar. Cuando ellas les cuentan algo, se aburren un montón. No las quieren escuchar nunca porque dicen que es un sermón. No les prestan atención, siempre terminan llorando en un rincón. Para que sus hijos no sufran al ver su destrozado corazón. Y solo les gusta el fútbol, no les importa nada más. Que estar sentado frente a la tele insultando desde el sofá. Que traerme un café, que si me preparaste la ropa. Y no sé cuántas mierdas más les sueltan por sus bocas. Odio mucho a los machistas que pegan a su mujer. Si sus madres se llegaran a enterar no se lo podrían creer. ¿Cómo pueden ser tan basuras imponiendo sus posturas? Destruyendo la estructura emocional de una mujer. Se creen que son valientes cuando están dentro de su casa. Pero cuando salen a la calle se esconden, son unas ratas. Están llenos de miedo, constantemente mintiendo. Son unos cobardes, huyen, siempre se van corriendo. Cuando alguien les planta cara y les pregunta por esta cuestión. Es cuando más escapan, no tienen huevos, no tienen valor. No tienen ninguna respuesta porque no saben qué decir. Son unos imbéciles de vocación, no merecen existir. Se creen que son superiores cuando se ponen violentos. Pegándoles palizas a sus hijos que por supuesto están indefensos. Si las madres los defienden, ellas son las que reciben. Una vez más, otra golpiza porque los machos lo deciden. Odio mucho a los machistas que esperan que les cocinen. Una agradable comida porque si no las reprimen. A las chicas las tienen confundidas, se olvidan de sus vidas. Están todas deprimidas, sometidas, excluidas. Para seguir adelante con su matrimonio, con su amante, con su novio. Me da lo mismo, esto es fascismo, es explotación a la mujer. Que se vayan a la mierda todos y todas los que no lo quieran ver. Este momento, este tormento, ¿qué les comento? Tienen a las mujeres por el suelo, por eso es que no estoy contento. Por eso escribo toquecientos de esta situación. Tratando de dar apoyo ante tanta humillación. Arriba las mujeres tienen que despertarse. Y en el macho dominante todas juntas cagarse. Arriba las mujeres tienen que valorarse. Respetarse, levantarse, rebelarse y liberarse. No sigas dormida, no entreguen más tu vida. Despiértate, mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. Todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. Todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes que vive nuestra sociedad. El gran esfuerzo de las instituciones por frenar esta locura no parece, sin embargo, que esté consiguiendo controlar el problema. Gracias. 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 Gracias.